Este hombre lleva a cuestas lo que eran las paredes de su casa, una casa levantada a tabla en la invasión Beléncito que hoy fue levantada. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la parte posterior del CAIS, contigo al barrio Belén, donde un número importante de familias han ocupado este predio por las condiciones geográficas y urbanísticas. No es posible que desarrollen viviendas por ser un predio público. Previamente agotaron el debido proceso administrativo, se les escuchó, se les garantizó el debido proceso y se les ordenó el desalojo. ¿Qué lleva a cuestas? Pues todo lo implemento para el lotecito. ¿Qué le quitaron, qué le dañaron cuando usted llegó, qué encontró? No, o sea, no nos dañaron nada, simplemente nos dijeron que desbaratáramos antes de que ellos desbarataran. ¿Y ustedes desbarataron pacíficamente? Sí. ¿Usted hace cuánto estaba aquí? Yo tenía ya un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y por qué se habían metido acá? Pues la verdad porque no tenemos vivienda, entonces pensamos que no iban a dejar acá para tener nuestra vivienda. Bueno, ¿y ahora? Y ahora mirar a ver qué se hace. 60 familias de las invasiones Beléncito y Roma en la comuna 3 de Barranca Bermeja deberán buscar hoy dónde pasar la noche por cuenta del control del espacio público. Sin embargo, la alcaldía les propuso soluciones. El alcalde, en nombre del secretario de gobierno, les está ofreciendo a todos los asentamientos ilegales para que se organicen en junta de vivienda, porque vamos a crear la mesa de vivienda permanente para que todas ellas entren a participar de la convocatoria de las 4.000 viviendas que está gestionando la administración municipal. La inspección de Ornato y Espacio Público anunció que se avecina el desalojo de cuatro invasiones más, así como del sector comercial. Ya la programación, como se dio a conocer a la comunidad, se inició desde la semana pasada. Sin embargo, hoy se van a retomar ya con carácter coercitivo, sancionatorio. Estaremos llevando a cabo este procedimiento en el sector comercial, el cual ya había sido regulado y controlado, solucionándolo a estas personas que ejercían la informalidad con la construcción del centro popular comercial. Se espera entonces que esta tarde continúen los operativos de control del espacio público. Gracias.